Si eres alguien que se aísla de las personas, prefiere estar solo y no hablas con nadie en una fiesta, de seguro eres inseguro. Hola y tal, yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy, yo encantado de poder estar otro video más contigo. Y estas son las señales para saber si eres inseguro. La número 5 es la más importante de todas. Número 1. Evitas las multitudes. Si eres alguien que evita pasar por un lugar porque hay muchas personas o que incluso evitas ir a las fiestas porque te da miedo estar con muchas más personas, probablemente se deba a que eres alguien inseguro y que te da miedo estar con un grupo de personas porque ellas puedan estar opinando o juzgándote o criticándote. Y todo aquello que puedan pensar u opinar sobre ti te afecta. Muchas veces nos quedamos encerrados en nuestras habitaciones o en el salón de clase por miedo a lo que estas personas puedan opinar de nosotros o que simplemente tengamos que enfrentarnos a este grupo de personas. Incluso se puede ver solamente a una sola persona y esa persona está logrando hacerte sentir inseguro. Punto número 2 es que no sueles expresar tus emociones. Y esto se debe al miedo de ser juzgado. Te guardas mucho para ti mismo y no lo compartes con los demás por el miedo a ser juzgado y ridiculizado. Tienes que saber que no hay nada malo con tus emociones o sentimientos. Y es bueno expresarlo de vez en cuando o cada vez que lo sientas. Porque esas emociones en muchas ocasiones pueden salir de una forma que no es la correcta, que no la esperabas y que no es como tú querías que salieran esas emociones o sentimientos en cualquier momento o puede ser que salgan en un momento inadecuado. Todos tenemos miedo de ser juzgados o criticados y principalmente por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Algo que puede ser tan delicado como eso. Pero debemos aprender a controlar ese miedo. Punto número 3 es que tienes miedo a hablar con las personas. Si eres de las personas que se espera a que las otras personas se acerquen para iniciar una conversación. Pero tú nunca te acercas a ellos por el miedo a ser rechazado o que simplemente no quieran hablar contigo. Y créeme que esto es muy común que suceda principalmente cuando llegamos a un lugar donde debemos iniciar y buscar nuevas amistades. Tenemos miedo de ser nosotros los que damos el primer paso. Porque creemos o pensamos que la otra persona no querrá hablar con nosotros o que simplemente no nos responderá a nuestra conversación. La mayoría de las personas están abiertas a hablar con nosotros o con todo el mundo. Solamente es cuestión que te acerques a ellos para iniciar la conversación. Y en caso de que no te hablen, no hay por qué sentirse mal. Tú intentaste hablar con esa persona. Y si esa persona no quiso hablar contigo, pues ya encontrarás a alguien más que sí quiera hacerlo. Así que no te preocupes. Si alguien te rechaza, si alguien no quiere hablar contigo, habrá alguien que sí querrá escuchar. Punto número 4. Tienes un solo amigo. Si tienes un solo amigo o tu círculo social es muy, muy, muy pequeño, también es señal de que puedes ser alguien inseguro. Y esto puede ser y deberse al punto anterior, por ejemplo, donde te da miedo acercarte a las demás personas para iniciar una conversación. Y por lo tanto, después de ahí, iniciar una amistad. Por lo que te quedas con un solo amigo y después poder abrir tu círculo de amistades y poder conocer a más personas. Pero ese mismo miedo e inseguridad no te lo permite. Quinto punto. No sueles ver a las personas a la cara cuando estás conversando. Si cuando estás conversando con una persona evitas verle a la cara o a los ojos. Y por lo contrario, estás desviando la mirada hacia un lado o bajas la cabeza hacia el piso. Eso también es señal de inseguridad. Y en muchos casos, esta puede ser la señal más importante que nos puede decir mucho sobre ti. Porque normalmente cuando conversamos con alguien, mantenemos la vista fija hacia el frente, hacia su rostro. Para hacerles saber a la persona que le estamos prestando atención. Y si estamos viendo hacia otro lado o hacia el piso, puede significar muchísimo de que no estamos seguros de lo que estamos hablando. O que con la persona que estamos hablando nos da miedo. Estas cinco señales son muy comunes en las personas inseguras. Y puede que solamente tengas una de estas cinco señales. Y no por eso significa que ya seas inseguro. Pero si tienes más de tres señales o las cinco señales, pues eres alguien inseguro. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para poder identificar si tú eres alguien inseguro. O incluso alguien que conoces cerca de ti es inseguro. Son señales que muchas veces debemos de estar alerta. Porque estas inseguridades se pueden mantener y por todo el resto de nuestras vidas. Y eso puede lograr que pues no tengamos seguridad en nosotros, obviamente. Pero que también nuestro círculo social no sea más grande. Y por lo tanto tengamos muchos problemas dentro de nosotros. Incluso en un largo proceso y en un largo rato podría ser que una persona insegura desarrolle depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas. Acercarnos a ellos. Darles la oportunidad si tú notas que alguien está teniendo problemas por ahí de comunicación. De acercarse a las otras personas. Si tú ves que alguien es inseguro, por favor acércate, habla, trátalo y bríndale una amistad y una zona segura a esta persona. Déjame acá abajo en los comentarios cuántas señales o cuántos puntos tú obtuviste de saber si eres inseguro. También coméntame, ¿qué tan inseguro te consideras tú? Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram que acá abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Pero en Instagram siempre estoy en constante contacto contigo a través de mis historias y mis fotografías. Donde te brindo más consejos y más cuidados que podrías estar teniendo con tu imagen, con tu persona, tu personalidad, tu estilo y tu cabello. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Porque sin duda alguna te van a ayudar a mejorar muchísimo tu persona desde tu imagen hasta tu personalidad y ser alguien más seguro. También no olvides dar like para saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más de la personalidad. Donde tocamos temas quizás un poco más profundos, un poco rozando lo que es la psicología también. Así que dale like y déjame acá abajo en los comentarios si te consideras inseguro, cuántas señales obtuviste y así poder todos empezar un diálogo sobre estos temas. Recuerda que yo soy Jay en Montaño y nos vemos en el próximo video. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!